Gloria a Dios, ese aplauso era para mí, ahora denle fuerte al Rey, Aleluya que Él vive y reina por los siglos de los siglos dígale al que está a su lado, no me moleste, que quiero que Dios me hable hoy no me hables, que quiero que Dios me hable para mí es un privilegio que el Señor nos da de estar otra vez en la casa de Dios y poder compartir una palabra con este pueblo con el pueblo que Dios trajo, que escogió para llevar las buenas nuevas de salvación a muchos y nosotros iniciamos un camino, una trayectoria cuando nos convertimos a Cristo cuántos se convirtieron a Cristo, cuántos son cristianos y los que no son cristianos hoy vamos a orar para que se conviertan a Cristo porque es el mejor camino que el ser humano puede escoger buscar a Dios y hoy tenemos una iglesia que está caminando que está avanzando la iglesia que el Señor escogió para llevar buenas nuevas a esta nación, cuánto lo creen dile Dios me escogió para llevar buenas nuevas a esta nación y yo quiero tocarle un tema que quizás poco se toca en las iglesias y que el enemigo está haciendo o está utilizando para sacar a mucha gente de la iglesia meditaba en el Señor porque me tocaba predicar hoy y le decía Señor que le hablamos a la iglesia el mes de enero esta iglesia recibió palabra tuvimos 15 días seguidos desde el primer día desde el 31 de diciembre todos los días oyendo palabra 15 días ininterrumpidos y le decía Señor que le hablamos al pueblo viene un retiro viene una fiesta donde nos vamos a reunir todos viene algo poderoso para este año y el Señor trataba esta palabra en mi corazón hay una palabra que se llama desánimo diga conmigo desánimo esto lo está utilizando el enemigo en la iglesia del Señor para sacar a muchos de la iglesia amén y digo Señor pero la iglesia este año está bajo la nube este año vamos a conquistar este año vamos a hacer cosas grandes para ti pero hay algunos que están desanimados amén quien está desanimado nadie todos están con el ánimo full entonces me equivoqué de iglesia me voy a predicar a una de las iglesias hija del apóstol a Guararea a Chiriquí Platanare Colón porque nos equivocamos yo sé que hay una palabra para ti en esta mañana yo no sé qué pasó en esta semana o qué pasó en este mes que anterior que que te ha traído eso pero hoy tú llegaste a la iglesia y nosotros iniciamos hablando de esto yo quiero decirte que Dios te está hablando y Dios te va a hablar hoy y yo quiero decirte que esto no solamente le ocurre al que está empezando en el camino del Señor en la Biblia vemos grandes hombres de Dios que le pasó que pasaron por este tiempo del desánimo y ahora más adelante vamos a estudiar eso pero algunas de las de las actitudes de los hermanos que que se desaniman primero antes de 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 seguir vamos a ver qué significa la palabra desánimo qué será eso con qué se come o quizás le está sucediendo a usted y usted no sabe ni qué es lo que está pasando significa estar sin fuerzas para seguir adelante falta de ilusión o ánimo hacia alguien o para hacer algo por eso hay una canción que dice levanto mis manos aunque no tenga fuerza levanto mis manos aunque tenga mil problemas ahí te da la solución otra vez cuando levanto mis manos que comienzas a sentir aleluya algo poderoso te once viene pero esa canción vamos a cantarla al final dice que cuando una persona está desanimada lo primero que ocurre es que está sin fuerzas si usted vino hoy que no tiene fuerza y que siente que que el combustible se le está caen en ti diga Dios me va a hablar hoy no tengo fuerza para seguir y se lo ha dicho en el altar al Señor y quizás se lo ha comentado algunos hermanos pero el Señor te dice hoy te vamos a dar fuerzas amén falta de ilusión o ánimo hacia alguien o para hacer algo usted no ve que que hay alguien que se animó dice voy a poner un negocio voy a emprender este negocio voy a hacer algo se animó y empezó a armar todo para el negocio la empresa y con el primer obstáculo o llegó alguien desanimado y tú te vas a meter en ese negocio tú estás loco tú no ves que tú sabes que a fulano le pasó esto con ese negocio y falló ya el hermano se desanimó no voy a hacer nada porque vino un desanimado a inyectarlo cuáles son las palabras de un desanimado para el cristiano qué es lo que sucede yo estoy dándole primero alguna referencia de una persona desanimada luego vamos a ir a la biblia el pastor no ha citado ni un versículo y queremos ver la biblia ahora vamos allá y si no terminamos lo terminamos en el segundo culto así que tiene que quedarse gloria a Dios cuando una persona está desanimada lo primero que sucede es que se aísla de los hermanos no ha visto usted eso no quiere contestar el teléfono y si no tú lo llamas y te dice dos palabras ya sí, sí no estoy bien gloria a Dios aleluya amén se aísla no quiere tener contacto con la iglesia viene la iglesia se sienta primero cuando estaba full animado gloria a Dios aleluya brincaba y saltaba y danzaba y remoliníaba por aquí se sentaba en la primera silla después después cuando empezó el diablo inyectarle el desánimo ya empezó a sentarse por ahí en el medio y cuando tú lo ves está en la cola en la última y después viene y se hace desde la ventana desde ahí a ver el culto desde afuera porque está desanimado porque si entra dentro no quiere ni siquiera escuchar a ningún hermano aló lo segundo que ocurre con una persona que está desanimada es que deja de venir a la iglesia ni siquiera ya viene a sentarse allá ni siquiera se hace ya en la ventana por lo menos a escuchar algo del culto deja de venir a la iglesia deja de asistir lo tercero desanima todo el que está alrededor llámese esposa o esposo hijos vecino amigos los que venían a la iglesia nuevos los desaniman porque es como un virus que se contagia hacia otros y si la esposa o el esposo que está a su alrededor no está firme lo va a contaminar también amén como como habla un desanimado Dios no me tome en cuenta los hermanos en la célula no me tomen en cuenta ni para recoger la ofrenda ni para dirigir una oración me toman en cuenta aló esas son las palabras de una persona que está desanimada dice como Dios va a permitir este problema empieza a renegar con Dios aló yo no sé si a alguien le ha pasado esto o le está pasando Dios te está hablando estoy viviendo una situación muy difícil y a nadie le importa aló nadie le interesa lo que yo estoy viviendo esas son las palabras de una persona que está desanimada números 11 capítulo 10 vamos a leer hasta el 15 algunas causas que nos desanima y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias y cada uno a la puerta de sus tiendas y la ira de Jehová se encendió en gran manera y también le pareció mal a Moisés y dijo Moisés a Jehová porque has hecho mal a tu siervo y porque no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí concebí yo a todo este pueblo lo engendré yo para que me digas llévalo en tu seno como lleva la cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo porque lloran a mí diciendo danos carne que comamos no no yo solo soportar todo este pueblo que me es pesado demasía y así lo y así lo haces tú conmigo yo te ruego que me des muerte y si haya gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal y que yo no vea mi mal quien está hablando allí Moisés una de las causas una de las causas llevar cargas nos cargamos y esto más que nada entre los padres madres llámese líderes pastores esto no escapan los pastores los líderes porque Moisés tenía un problema en ese momento la gente quería carne el pueblo quería carne y no había y Moisés empezó a quejarse con el dueño de la carne que es Dios y empezó a renegar decía esta carga para mí es muy pesada acaso que yo los engendré a ellos ahora todo viene a mí Moisés se sentía que cargado y llegó el punto que se desanimó ahora quien era Moisés escogido por Dios con un propósito determinado Moisés no era cualquier persona Moisés había sido escogido por el Señor diga yo soy un escogido de Dios un elegido de Dios y sabes que le pasaba a Moisés se desanimó porque todo el mundo iba donde Moisés y llegó el momento que toda esa carga hizo que Moisés se desanimara pero había una solución clamó a Jehová se acercó al todopoderoso y Dios sabe que le dijo a Moisés sabes que reúneme ahí está la solución de parte de Dios Dios siempre va a tener una palabra para el desanimado Dios siempre va a tener una palabra para aquel que está sin fuerza Dios siempre va a tener una palabra para aquel que se siente que no puede seguir adelante Dios siempre va a aparecer en tu camino Dios siempre va a tener algo para ti dale un fuerte aplauso al Señor aleluya para que los dormidos se despierten aleluya que le dijo Jehová Moisés tráeme setenta ancianos setenta líderes porque esta carga no la tienes que llevar tú solo esta carga de esta iglesia no la tiene que llevar el apóstol solo la pastora ajena sola o los pastores solo esta carga la tenemos que llevar todos amén donde están los líderes de células usted tiene que hacer un papel en el ministerio amén y Dios que que le dio entender a Moisés porque te desanima tú eres quieres lo que pasa es que Moisés quería ser un pulpo todo 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 lo quería solucionar él solo por eso se desanimó quería aconsejar quería hacer esto todo lo quería hacer solo por eso esta iglesia tiene un sistema de trabajo donde todos tienen participación y todos tenemos que llevar el trabajo juntos amén si todos hacen el trabajo la carga es repartida entre todos si usted tiene una oveja usted tiene que ver con esa ovejita si tiene 10 gloria a dios que tiene 10 y tiene que ver con esas 10 ovejitas amén no que el pastor tiene que ver con las 50 las 100 que tiene y Moisés se desanimó porque él estaba llevando la carga solo y Dios le dice a Moisés tráeme 70 ancianos cuando la Biblia habla de ancianos está hablando de líderes de hombres que están al servicio de la obra de Dios cuántos son servidores del Señor viene un retiro y necesito no yo me estoy ya yo tengo mi vestido de baño ya yo llevo mi el globo y un salvavidas y todas estas cosas porque yo voy a bañarme me voy de campo ya yo tengo todo para ir de tour este fin de semana cuatro días cuando nosotros tenemos que estar preocupados hay seguridad quienes son los que van a estar cuidando a la gente en el río quienes son los que van a estar en la noche cuidando el campamento porque es muy grande y a veces uno dice voy al campamento pero uno no va ni siquiera a bañarse y a jugar nada de esto sino que uno está pensando que esto hay que ordenarlo por acá hay que estar aquí hay que estar pendiente del otro hay que que esto se dé bien ese es el que tiene mente de anciano de servicio que está pensando de que viene el campamento yo voy a servir con excelencia para dios y si me queda un chancecito de ir al río bueno iré y si no me quedan todos los cuatro días después yo el miércoles el jueves o el sábado me voy al río solito y me baño todo el día pero cuando tú tienes la mente de servicio y dios le dice a moisés sabes que moisés porque te te ha desanimado porque quieres hacer las cosas tú solo amén y le dice tráeme setenta hombres ancianos que yo les voy a hablar y sabe que dijo dios voy a poner el espíritu tuyo en los setenta para que todos sirvan y no sean araganes aló eso fue lo que dios le dijo yo ni si quiera yo voy a poner mi espíritu de jehová sobre ellos no lo que pasa es que no te ayudan vamos a poner el espíritu tuyo en ellos y verás que todos van a empezar a apoyarte y te vas a dejar desanimar aló y eso fue lo que jehová hizo entonces viene y le dice pero donde va a haber tantos bueyes donde va a haber tanto ganado para matar si esta gente lo que quieren es carne y dios y dios le dice acaso se ha cortado la mano de jehová sobre mi pueblo acaso hay algo imposible para dios acaso tu problema no tiene solución acaso dios se olvidó de ti aló por eso digo esta mañana hay una palabra de dios para ti amén hay una palabra poderosa y dios ordenó a moisés para que otra vez no se desanimara y esto muchas veces le va a pasar a los líderes quizás a los pastores a los evangelistas que quieren hacer algo y no funciona y se desaniman y llega hasta el punto que dejan todo abandonan el ministerio abandonan esto abandonan todo y llega el tiempo donde dejan todo y sobre tu cabeza hay una promesa de dios y sobre tu cabeza hay una responsabilidad que es el ministerio que dios te entregó y por un desánimo dejó célula dejó ministerio era uno de los que cantaban en el altar el que tocaba la batería el que tocaba el bajo el piano y porque se desanimó abandonó todo porque ese es el plan de satanás el desánimo no viene de dios el desánimo lo inyecta satanás segundo cuando cuando tienes una derrota no pero yo creo en el señor yo siempre soy cuando algo te salió mal cuando te metiste en un negocio y te salió mal y en ese negocio perdiste quizás perdiste todo te desanimaste y sabe que mucha gente que toma la decisión de quitarse la vida primero tuvieron un desánimo terrible después vino una depresión que esos son puros ataques de satanás y luego toman la decisión de quitarse la vida amén porque porque implementaron un negocio y fallaron perdieron pérdidas económicas o tienen una enfermedad el cual para ellos creen que no tiene solución y creen que no van a salir adelante y eso hace que se desanime una derrota piensa que está derrotado cuando el único que nunca ha sido derrotado jesucristo que satanás aunque pensó que en la cruz del calvario lo iba a derrotar ese mismo jesús está aquí en la iglesia del señor aleluya y no importa lo que haya pasado no importa por donde haya pasado jesús de nazar está en este lugar y tiene la mano extendida para levantarte amén y vamos rápido número tres cuando otros se oponen primera de samuel treinta seis dice así y david se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas más david se fortaleció en jehová su dios siete y dijo david al sacerdote y aviatar hijo de ahimelep yo te ruego que me acerques el efot y aviatar acercó el efot a david y david consultó a jehová diciendo perseguiré a estos merodeadores los podré alcanzar y el dijo síguelo porque ciertamente alcanzarás y de cierto liberarás a los cautivos antes de eso dice la biblia que ellos estaban pasando por una situación muy difícil creo que es el el cinco y vino pues el tres vino pues david con los suyos a la ciudad y aquí estaba quemada y su mujer y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos entonces david y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar las dos mujeres de david ayono han jesrelita y abigail que fue mujer de naval el de carmel también eran cautivos en ese momento estaba pasando una situación muy difícil a todos los niños y a todas las mujeres los habían tomado cautivos se los habían llevado ya todo el que tenía hijos quedó sin hijo el que tenía mujer quedó sin mujer y david tenía doble doble dolor porque tenía dos el corazón estaba partido en dos amén porque tenía dos mujeres y las dos se las habían llevado y dice que cuando todos estos hombres y son más de seiscientos llegaron y usted sabe esa cantidad de hombres llorando a las mujeres y a los hijos todos dice que empezaron a llorar hasta que se les acababa acababa la fuerza se les agotaba la fuerza de llorar dejaron el lugar donde estaba lodo creo de tantas lágrimas no es malo que llores hay momentos donde nos vamos a encontrar una situación donde vamos a llorar donde nos vamos a derramar delante de la presencia de Dios en lágrimas pero no solamente tenemos que quedarnos allí con las lágrimas llorando todo el tiempo dice que David que hizo ahí solamente habla de uno de David los seiscientos no se habla dice que David se fortaleció en Jehová donde nos tenemos que fortalecer cuando viene la aflicción cuando viene el problema y cuando viene la circunstancia donde tenemos que irnos donde Jehová y dice que David se fortaleció pero David no solamente tenía el problema de que se le habían quitado las dos mujeres que eso es lo que más le dolía David estaba bien dolido como los otros pero él tenía dos mujeres que estaban allá cautiva y él estaba pensando dura yo no sabía si esa mujer la iban a matar así que David estaba angustiado de espíritu yo no sé si tú llegaste esta mañana angustiado yo no sé si tú estás aquí o me estás escuchando por la radio o me estás viendo por internet y estás allí angustiado de espíritu porque ahora el mundo de hoy llega muy lejos de repente hay alguien que me está escuchando y va en su auto y va desanimado para su trabajo o hay alguien que va está en su casa y está escuchando la radio y dice yo hoy no voy a ir a la iglesia mejor lo voy a ver por internet o voy a escuchar la radio está escuchando su celular en su casa yo te invito que vengas a la casa de Dios corre a la casa de Dios porque hay una palabra para ti en esta mañana hoy al primer servicio o al segundo servicio te vamos a dar tiempo si estás lejos pero corres no te desanimes en tu casa y donde dejamos a David llorando verdad pero dice que David se fortaleció en el en Jehová entonces David dice yo me voy a levantar de esto yo sé en quien he creído yo sé quien está conmigo y yo sé quien me va a defender amén y David le dice al sacerdote traeme el efot y con que se come eso que es el efot efot significa vestidura sacerdotal se acuerda cuando el apóstol hablaba de la vestidura sacerdotal lo primero que David hizo fue vestirse de la vestidura sacerdotal vamos a efesio hay un pasaje por ahí donde dice vestido no sé si alguien lo tiene por ahí 6.11 creo que es efesios vestidos de toda armadura de Dios para que para que podáis resistir en el día que vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra la desechanza de quien del diablo entonces que fue lo que hizo David y que fue lo primero que David hizo cuando estaba desanimado después que lloró después que botó sus lágrimas delante de la presencia de Dios y con temor y angustia dice que dice que David no solamente tenía temor por por la mujer que se la habían llevado sus hijos sino que dice que el mismo pueblo lo quería apedrear porque el pueblo le está diciendo por tu culpa porque nos desamparaste se llevaron nuestras mujeres y ahora quien podrá ayudarnos no David no tenía solamente el problema que tenía las dos mujeres al otro lado David la gente lo iba a apedrear y David dijo tráeme la vestidura yo necesito ir a la presencia de Dios pero necesito la vestidura sacerdotal y que y que dice vestido de toda armadura de Dios para que para resistir toda que acechanza del diablo Dios nos dice en el antiguo testamento pero también nos habla en el nuevo que tiene que hacer el cristiano eso fue lo número uno que hizo lo segundo que hizo David fue que consultó a Jehová día conmigo consultó fue a la presencia de Dios cuando estás desanimado no es para que te pongas a renegar a mi nadie me visita a mi nadie me entiende a mi nadie me escucha no 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 mi hermano David no hizo eso David dijo tráeme la vestidura sacerdotal cuando el hijo prodigo regresa a la casa del padre el padre dice aquí está el vestido ponedle a él porque la vestimenta que trae no es una vestimenta adecuada quítale esa basura y ponle el vestido nuevo significa la revestidura espiritual necesita necesita el vestido sacerdotal amén necesitas la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y dice y dice que David lo segundo que hizo fue a la presencia de Dios y consultó a Jehová ha sido tú a la presencia de Dios a consultar a Jehová Señor Señor hago esto y por eso es que muchas veces tomas decisiones inadecuadas porque la haces a tu manera porque estás desanimado y buscas por donde te da la gana pero si vas donde Jehová Jehová siempre va a tener una respuesta para ti amén Dios tiene una respuesta para ti hoy y dice que Dios David dice podemos corretear esta gente yo podré ir detrás de ellos no irán muy lejos ya tienen que ir como por agua dulce ya está duro alcanzarlo Señor que hago David fue a la presencia de Dios diga conmigo presencia de Dios yo necesito ir a la presencia de Dios y el Señor le dijo dice anda corretealos y matalos a todos amén y David dice vamos y se fueron 600 detrás de ellos donde lo encontraban los mataban pero iban con una orden divina ya iban con un respaldo divino todos esos llorones iban detrás de David corriendo entonces no nos queda de otra si nos quedamos llorando aquí mi hermano aquí que vamos no vamos a hacer a nadie así que vamos a seguir a David tiene que haber alguien que se levante tiene que haber alguien que se anime tiene que ver alguien que vaya y se ponga el vestido sacerdotal tiene que haber alguien aleluya que consulte a Jehová y vaya a conquistar lo que Dios tiene para el pueblo habían 600 llorones detrás de David pero solamente un David se levantó pero con la presencia de Dios y sabe que hubieron 200 que se quedaron llegó llegó el momento que se cansaron hasta aquí llegamos vaya que ustedes y busquen mis mujeres y mis hijos ya no tenemos fuerza hermano ya no puedo ir no puedo seguir ya se me acabaron las fuerzas ya no tengo fuerza ni siquiera para ir a la iglesia hermano se le acabó la fuerza quedó flat quedó sin combustible y el carro no camina ni para atrás ni para adelante y se quedaron 200 pero 400 llorando y se fueron detrás de David ahí medio que animado porque David los inyectó ahí un poco le puso una inyección cada uno y se fueron y fueron y conquistaron mataron gente que daba miedo dos días dice hasta el día siguiente fue mata gente no quedó ni uno y después que los mató a todos entonces David fue a recoger el botín que bueno cuando conquistamos verdad que bueno es que si estaba desanimado te levantes salga corriendo vayas y conquiste y después hay un botín esperando por ti que Dios tiene y sabe que David recogió el botín todo lo que tenía se lo trajo vaca camello todo se lo trajo no le dejó nada y cuando regresó le dijo a los 200 que se han quedado llorando tengan sus mujeres tengan sus hijos pero también hay un botín que nosotros conquistamos con los pocos que fuimos y lo vamos a repartir para todos no no te quedes desanimado porque la nube de Jehová viene sobre esta casa y a ti te va a tocar dale un fuerte aplauso al Señor aleluya aunque tú estés entre el grupo de los 200 te va a tocar algo del botín amén ahora no es para que te quedes entre los 200 para que te animes hoy y te empieces a caminar y alcanzar los 400 ayudarle a David aló no yo lo que pasa pastores yo no voy para el retiro porque porque no tengo los 15 dólares quien no tiene 15 dólares para ir a un retiro entonces quédate los 4 días ayunando sin comer porque si te quedas acá vas a gastar aló mira 15 dólares el que cuesta el retiro ¿verdad? con 15 dólares yo como dos comidas un día y me falta la tercera que es el desayuno no me alcanza un día a mi pues y usted dice no yo no tengo 15 dólares para ir al retiro está tan sin fuerza que no puede salir a vender un bollo un tamal un arroz con leche tantas cosas que hace la iglesia ve hermano aquí 15 tamales vaya véndalos por la barriada 50 mil barriadas en Santiago no lo que pasa es que la gente no compran eso hermano tiene una pereza mi hermano que da miedo yo mejor me quedo en la casa porque esos días son libres y así me quedo durmiendo todo el día anímese váyase para el retiro allá Dios tiene palabra para usted no esté desanimado dele un fuerte aplauso al rey aleluya para que los desanimados se levanten hoy y tomen la decisión de pagar su retiro porque allá hay cosas grandes de parte de Dios para nosotros es una bendición y este año vivimos bajo la nube y debajo de esa nube viene una viene una lluvia y esa lluvia va a alcanzar a esos 200 pero Dios no quiere que tú estés entre los 200 Dios quiere que tú vayas y te te alinees en los 400 que iban con David usted usted vino hoy usted sabe si usted es de los 200 usted es de los 400 usted sabe cómo anda su situación número 4 se nos está diendo el tiempo número 4 el miedo segunda primera de reyes 19 4 el miedo nos desanima Dios trataba conmigo este tema en lo profundo de mi corazón y dice así y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya Dios va quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres diga conmigo miedo quien dijo estas palabras Elías se dio cuenta que el desánimo hace que la persona tome la decisión de quitarse la vida usted sabe lo que estaba diciendo Elías en ese momento en un momento de desánimo hace que la persona diga voy a ahorcame me voy a la horca que es la solución de mis problemas lo que no sabe es que esa no es la solución que la solución la tiene Jesucristo amén hubo una persona que allá en el campo donde vivo yo tenía tanto problema que tomó la decisión de quitarse la vida horca y se amarró por el pie este seguindo porque quería quitarse la vida y este hombre a los tres días que lo encuentra la gente buscándolo sin aprob por aire y por tierra por agua porque se desapareció su decisión era quitarse la vida pero no se amarró por aquí se amarró por pie cuando llegó usted sabe cuando uno amarra un caballo ahí en ese bajal el caballo va a comer ahí alrededor donde está amarrado y a los tres días usted lo encuentra eso está pelado así estaba el lugar donde estaba el ahorcado así pelado donde estaba y agarrarse porque desde que se amarró y se tiró no se pudo no se pudo soltar y ahí estaba el ahorcado ¿por qué? por un desánimo se quitó la vida se iba a quitar la vida lo único que no supo que por ahí no se le iba se iba a morir se iba a morir de hambre si no lo encontraba pero no se iba a morir pronto o sea la muerte iba escalonada poco a poco iba sintiendo esa angustia pero hubo una esperanza y lo encontraron no haga eso y dice que Elías iba tan desanimado pero tan desanimado que se sentó debajo de un palo y miró me amarro con la correa ok y quien era Elías quien es usted que es usted que es usted que Dios le dijo que es usted no yo soy yo no es ni sé profeta de Dios hay gente aquí que son apóstoles hay pastores evangelistas maestros cantores sentado hoy desanimados y Elías sabe que era profeta de Dios y se sienta abajo del palo bien desanimado dice Señor quítame la vida ya no aguanto más no voy a ir más a la iglesia ya no aguanto más como si el problema fuera Dios aló lo único que hace Dios es tener una palabra certera a tu problema otra de las cosas que nos hacen desanimar son la gente echarle la culpa a la gente usted habla con un desanimado no lo que pasa es que la hermana tú sabes quién es esa hermana que se congrega que se pone este vestido te la describen tú sabes cómo es ella no me cae bien por eso no voy a la iglesia porque es una hipócrita una hija del diablo y empieza a hablar de la hermana empieza a echar la culpa a la gente se fue a la iglesia desanimado y empieza a echarle culpa no tú sabes ese pastor que tiene en esa red uno que siempre predica me cae mal si nosotros los pastores no somos billetes de 20 para caer bien a los bolsillos ese hermano que está ahí me cae mal usted ve cuando los hermanos están desanimados le echan la culpa a los demás pero nunca van y le dicen señor dame fuerza como hizo David yo sé que tu fuerza viene en ti y empiezan a murmurar otros te decepcionan que dice Elías 19 10 que dice Elías primera de reyes 19 10 ahora vamos a cantar al final levanto mis manos y usted va a pasar al altar oye no pero después la gente me ve que que yo estaba desanimado me da pena aló 19 19 10 dice Él respondió he sentido un vilo vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado ¿quiénes? le estaba echando la culpa ¿a quién? al pueblo los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado espada tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida ¿a quiénes empezó Elías echarle la culpa? a la gente aló usted habla con un desanimado allá afuera y le dice eso no lo que pasa es que yo no voy a ir a esa iglesia porque hay hay unas hermanos ahí que no me caen muy bien y están en la iglesia y mira y hacen esto 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 y empiezan a enumerarte todo lo que hacen los hermanos cuando la iglesia tú vienes porque tienes un problema porque en la mano de Dios caminando con Él tú te vas a perfeccionar y el que va a perfeccionar en la iglesia no es el pastor y no es el hombre es Dios el que te va a perfeccionar y dice que Elías dice todo han dejado tu pacto empezó a echarle la culpa a la gente y ahora me buscan a mí tenía miedo para matarme para quitarme la vida y yo quiero decirte que aún cuando estés en ese estado y si está ha estado en ese estado tú aún en esos momentos Dios te va a hablar diga conmigo Dios me va a hablar hoy hoy vine desanimado a la iglesia pero Dios me va a hablar dice que Elías fue corriendo y se metió a la cueva y cuando estaba ya había incómodo en la cueva Dios lo llama Elías Elías ¿qué haces allí? Dios le habló no importa en qué lugar tú estás no importa si tú si la aguja de tu auto está en ti si no tienes combustible para seguir adelante si ya tú sientes que no tienes fuerzas para seguir entonces Dios te va a hablar ¿qué haces allí Elías? sal a la puerta que quiero hablarte no importa si te encuentras así sin fuerzas y sientes que no puedes seguir adelante oye una palabra de Dios para ti levanto mis manos aunque no tenga fuerza levanto mis manos aunque tenga mil problemas cuando levanto mis manos yo comienzo a sentir una unción que me hace cantar cuando levanto mis manos el fuego cuando levanto mis manos mis cargas se van nuevo fuerza cuando levanto yo tendré cuando levanto es posible todo esto es posible cuando levanto mis manos aleluya no hemos terminado gloria a Dios dele un fuerte aplauso a Dios otro punto ya estamos ya terminando y no quiero que se queden porque que nos desanima cuando nos enfermamos una ocasión yo me enfermé mío y demoré como cuatro cinco días fiebre creo que tenía dengue me dolía desde el el último dedo de allá de pie abajo hasta el último pelo de la cabeza fiebre todos los días y ya yo estaba en el ministerio tengo los músicos no 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 tengo muchos hermanos pastoreamos células y teníamos teníamos muchos hermanos debajo y en esos cinco días no recibí ni una visita de nadie ah pero esos hermanos de la alabanza si son injustos no que nadie se enteró Dios lo permitió porque Dios estaba tratando conmigo y gracias porque nadie fue y en esos días ya cuando pasan el quinto día y tú estás enfermo tú deseas que alguien te visite y ese día me sentí angustiado me sentí solo a pesar de que que tengo una guerrera de compañera que es mi esposa una la mujer más bella del universo que es la que me acompaña en este ministerio denle un fuerte aplauso a mi esposa póngase de pie para que la conozcan gloria a Dios y a pesar de que tenía mis hijos y que mi esposa estaba allí pendiente cuando uno está enfermo la esposa está ahí uno es muy así dice los hombres son muy flojos dice ella que el tecito que esto que me llevaba todo allá y hasta me daba la comida con la cuchara no se siente así tenía una buena compañía pero me sentía solo y yo un momento donde mis lágrimas corrían y decía cuántos hijos tengo y ninguno me ha venido a visitar me siento solo me siento sin fuerzas necesito que alguien me dé una palabra eso te desanima muchas veces y empezamos a renegar mira esta gente son unos injustos tuve enfermo y no me visitó a veces Dios tratando con nosotros y sabes que nadie me fue a visitar y yo estaba allí señor me sentía tan así sin fuerza no tenía estaba en ti ni para levantarme y empieza a venir muchas cosas a tu mente pero fui a la presencia de Dios aunque todos te abandone aunque todos no estén siempre él va a estar allí el rubio de Galilea siempre va a llegar a tu habitación y te va a fortalecer y sabes que llegó un hermano un pastor como a las 8 de la noche a hacerme una visita o yo por el periódico por la radio por la televisión de que yo estaba enfermo y fue a visitarnos y una de las palabras que me dijo que siempre la recuerdo dice el ángel de Jehová ha estado hoy a esta casa para visitarte y fortalecerte y yo digo usted no parece ángel usted está muy feo para que sea un ángel aló y cuando él se iba él dice antes de irme yo voy a orar por usted tenía la fiebre como en 40 grados no bajaba no demore mucho hermano la mano en la frente porque se va a quemar el hermano me dice el ángel de Jehová estuvo hoy para fortalecerte y él te va a fortalecer allí y me ministró y mis lágrimas corrieron donde donde caí me quedé como media hora tirado llorando delante de la presencia de Dios con esas lágrimas se fue la fiebre con esas lágrimas se fue el quebranto con esas lágrimas se fue todo y al día siguiente yo estaba bien aleluya alabando y glorificando a Dios que nadie fue ¿sabe por qué? Dios lo permitió gloria a Dios para tratar conmigo y darme esa experiencia hermosa aleluya y me fortaleció el ángel de Jehová gloria a Dios y quizás tú estás hoy aquí y Dios te habló voy rapidito ya estamos se nos está terminando el tiempo voy a decirle algo una persona desanimada expresa fácil del alcoholismo de la drogadicción del adulterio del satanismo cuando ve que aquí no tiene solución dice bueno ya ya yo no tengo solución el problema en mi casa con mi esposa el negocio ya no me salió bien voy a regresar atrás y se va y se toma una buena pinteada pensando que esa es la solución así le pasa piensa que la solución está con el alcohol con la droga y regresa atrás y lo otro es cuáles son las causas del desánimo diga conmigo falta de comunión con Dios ignorar cuál es el propósito de Dios para su vida para que Dios lo llamó a usted desconocer los dones espirituales que Dios le ha otorgado a usted en el momento del desánimo no sabe ni decir padre ayúdame espíritu santo ven tócame no nada está ni para atrás ni para adelante pero para vencer lo primero que tenemos que pensar y ver la situación que está pasando según la perspectiva de Dios David vio toda la situación que estaba sucediendo pero lo vio con la perspectiva de Dios traeme el efot fue consultó con Jehová y Jehová le dio la solución a su problema aleluya y yo hay una palabra de Dios para ti ponte de pie ponte de pie si tú tienes que pasar aquí al altar corre si Dios te tocó allí donde tú estás corre corre al altar si no ha pasado por esta situación pasa adelante dile Señor ayúdame cuando venga este momento yo pueda pasar esta situación esta prueba levanto levanto mis manos vamos a adorar al Señor levanto mis manos vamos a adorar si hay algún pastor si hay algún pastor por ahí que venga y me pueda apoyar tenga mil problemas hay un pueblo que vino hoy que Dios le habló que quizás que quizás está desanimado que ha dicho yo no puedo seguir adelante quizás dijo hoy es el último día que voy a la iglesia porque me voy de la casa de Dios vamos cuando levanto mis manos comienzo a sentir el pueblo cuando levanto mis manos comienzo a sentir mi cara se va una unción una unción empieza a descender todo eso es posible todo eso es posible levanto mis manos levanto mis manos tú que me estás viendo por internet levanto mis manos tú que me estás escuchando por la radio y que buscaste la emisora o prendiste la televisión por casualidad para ver este culto esta mañana y te encuentras en un punto de esta nación o fuera de este país y estás a punto de quitarte la vida por un problema económico o por un problema que tienes en el hogar que piensa que no tiene solución yo quiero decirte en esta mañana no lo hagas Dios tiene una palabra para ti Dios tiene una palabra para ti Dios tiene una palabra para ti Él quiere levantarte Él quiere hacer cosas grandes contigo Aleluya fortalécete en Él Él te dará fuerza para seguir adelante Aleluya Aleluya Padre en el nombre en el nombre de Jesús dale fuerza para seguir adelante dale fuerza para continuar en este camino el cual tú la has llamado hay un botín adelante esperando por ti pero levántate levántate y sigue adelante no es tiempo para quedarse no es tiempo para desanimarte es tiempo de avanzar toca la Padre toca la Padre abrázala Señor quizás se encuentra sin fuerza Señor quizás llegó esta mañana a esta casa sin fuerza para seguir diciendo no puedo seguir adelante necesito tu ayuda Padre hoy tú le hablaste toca la Padre fortalece la Padre fuerza de Dios fuerza Padre toca Señor abrázalo abrázalo Dios abrázalo Dios fuerza para continuar en el ministerio para hacer el trabajo el cual Dios te llamó Aleluya no es tiempo para detenerse es tiempo para avanzar es tiempo para continuar hacia adelante en el propósito de Dios llénalo de tu gloria Padre fortalécelo Señor usa estas manos para bendecir a otro usa estas manos Señor para sanar enfermos usa estas manos oh Dios en el nombre de Jesús fortalécelo Señor tú sabes por donde ha pasado el Señor tú sabes esos momentos Señor de angustia de aflicción tú has visto esas noches de lágrimas pero tú has estado allí Señor pero hoy tú le hablaste a su corazón Señor no es tiempo para detenerse es tiempo es tiempo para seguir el camino el cual Él te llamó el cual Él te escogió abrázalo Jesús Jesús me da esto es posible todo esto es posible cuando levanto mis manos vamos a adorarle levanta tus manos al cielo y empieza a adorar al Rey empieza a adorarle Él está tratando contigo Él está hablando a tu vida en esta mañana en esta mañana oh 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 dale fuerza a tu pueblo Señor dale fuerza Padre porque este año vienen cosas grandes este año vienen cosas poderosas para este ministerio necesitamos fortalecer al pueblo Dios vamos a adorarle levanto mis manos aunque no tenga fuerza levanto mis manos aunque tenga mil problemas levanto mis manos levanto mis manos aunque no tenga fuerza levanto mis manos aunque tenga mil problemas cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar no levanta mis manos comienzo a sentir el fuego llena de tu gloria llena de tu presencia Señor cuárdale sus manos cuárdale sus pies para llevar el Evangelio a otros oh en el nombre de Jesús llénalo de tu gloria llénalo de tu presencia aleluya aleluya él está aquí en medio de su pueblo y es un tiempo hermoso el cual el cual él nos habla y quizás ya hay gente allá atrás que no no pasaron que deberían estar aquí que quizás se encuentran sin fuerzas y le ha dicho a Dios Dios yo yo no puedo seguir porque mi problema mi situación ya yo no soporto más pero hoy viniste hoy a la casa de Dios y Dios te habló necesitas ser vestido con esas vestiduras sacerdotal necesitas ser vestido con la madura de Dios para que puedas resistir en el día malo necesitas ser lleno de la presencia de Dios lleno del Espíritu Santo para hacer el trabajo de Dios cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos comienzo a sentir un danse que me hace cantar cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego cuando levanto mis manos mi carga se va nueva fuerza yo tendré esto es posible todo esto es posible fortalece a tu pueblo señor trae nueva fuerza para tu pueblo fuerza para seguir adelante aquel que dijo no voy a ir al retiro porque no tengo ni siquiera fuerzas para ir a ese lugar tú lo fortaleces hoy para que tome la decisión de ir porque hay una palabra de Dios en esos días llena de tu gloria de tu presencia este pueblo tuyo el cual tú escogiste para conquistar esta nación para conquistar señor Panamá fortalecenos Dios para que todos vayamos a hacer el trabajo el cual tú nos has mandado que no solamente sea uno o dos sino que todos tengamos ese compromiso contigo señor viene el retiro y tenemos muchos compromisos hay muchas cosas mucho trabajo fortalece a tu pueblo para tener muchos colaboradores muchas personas que apoyen este ministerio señor en el nombre de Jesús padre bendice los diezmos bendice las ofrendas señor padre aquel que vino hoy trajo una ofrenda especial para tu casa aquel que dice voy a sacar el diezmo lo voy a traer a la casa de Dios como un principio bendícelo señor bendice el que trae una ofrenda especial para la radio para la televisión necesitamos impactar esta nación con los medios de comunicación aquel que tú tocaste en su corazón para dar una ofrenda para la radio tócalo señor tráelo traiga su ofrenda aleluya a la folie gloria a Dios amados hermanos estamos despedidos de este culto le damos las gracias